Además estamos hablando de una infraestructura que uniría, en este caso, la Comunidad Valenciana, aparte de otras provincias y autonomías, con el 18% del PIB de la Unión Europea y de 90 millones de personas. Evidentemente es una plataforma que nosotros tenemos que aprovechar y además nosotros desde Paterna estamos reivindicando esto. Sí que es verdad que con Ana Pastor la comunicación era imposible, no existía y nosotros sí que tuvimos una remisión del gerente de ADIF hace poco más de semana, semana y media, en el cual quería recibirnos y ir al propio ministerio para comentarle este proyecto dentro de todo lo que es el megaproyecto que supone el Corredor Mediterráneo. Creemos muy esencial y como decía el alcalde, es decir, no queremos perder este tren. Yo creo que la Comunidad Valenciana tiene que hacer una apuesta firme porque además hay una normativa europea que obliga incluso, es decir, que no estamos inventando nada, es decir, hay una normativa europea que dice que en el año 2024 tiene que estar realizado y además el movimiento de mercancías tiene que superar creo que en un 30%. La Comunidad Valenciana ha sido un 0.1 al año 2024 con el personally autenticado. Ya. Ya, ya está. Ya.